¡Hola! ¡Hola! Amigas, tienen algunos domingos que no hacemos domingo de spa en este canal, así que hoy decidí tomar una de las peticiones que más me han hecho y es una mascarilla natural para el cabello. La verdad es que es muy sencilla de hacer, por eso es que también les traigo algunos consejillos para el rostro. Para nuestra mascarilla del cabello vamos a ocupar aceite de oliva extra virgen, aguacate y un poco de aceite de argán. Ya que tenemos nuestro aguacate sin cáscara, le vamos a poner un poquito del aceite de oliva y nuestro aceite de argán. Este aceite de argán es de un tratamiento de la marca de Helden y ahora sí lo vamos a revolver todo, yo lo voy a estar aplastando con un tenedor de plástico hasta que quede un rico guacamole. Vamos a empezar a aplicarlo de medios a puntas, esta mascarilla la pueden ocupar cada 15 días y les va a ayudar a controlar el frizz y a hidratar su cabello. Aparte del chongo yo voy a aplicar una gorra de baño para que no se caigan los trocitos del aguacate en el suelo. Voy a empezar a limpiar mi rostro y el primer producto que voy a ocupar es este jabón 2 en 1 porque ya tiene la esponja, es de After Spa y es de Conchanacar. Este nos va a ayudar a aclarar, a emparejar y a suavizar la piel. En el último mes estos guantes exfoliantes se han convertido en uno de mis favoritos porque en verdad siento que limpian la piel perfectamente. Si ustedes quisieran adquirirlos por favor escríbanme por mensaje privado en mis redes sociales. El exfoliante que voy a ocupar es este de pepino que lo pueden comprar en las tiendas de Helden y por un mejor resultado voy a combinar los guantes y el exfoliante de pepino. Así es como quedan los guantes después de una exfoliación. Y ya por último la mascarilla que voy a aplicar es esta de Garnier, este es de carbón. Nos va a ayudar a limpiar las impurezas y a desintoxicar la piel. El último producto que quiero agregar es un aceite para el cabello. Ustedes saben que a mi me encanta este de Garnier. Lo estoy ocupando porque como mi cabello está decolorado siento que necesita una hidratación extra. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Por favor déjenme sus comentarios, síganme en mis redes sociales y nosotros nos estamos viendo el jueves o tal vez antes. Adiós.